Ahora sí, continuamos con el segundo Funko Pop, que se trata de nada más y nada menos que Jan Miquel Basquiat. También conocido como Samo y pues obviamente un artista estadounidense con ascendencia haitiana y puertorriqueña. Este también fue exclusivo de la New York Comic Con del 2019 y es el Funko Pop número 2. Es tremendo también, vamos a ver los detalles de este Funko Pop. Me encantan estas carátulas y estas portadas de la caja donde podemos ver algunas de sus obras. Está súper bonito y muy bien detallado. Jan Miquel Basquiat también era un artista que se dedicaba al graffiti, a pinturas, a escritos. Tenían mucha carga poética y filosófica y era un gran satírico. Era porque también murió en el 88 de una sobredosis. Este es un artista épico realmente. Su seudónimo, como les dije, era Samo, que lo que quiere decir es la misma mierda de siempre. Same old shit. Gran amigo de Andy Warhol también. Entonces para los fans del mundo del arte, ojalá pronto podamos ver a Andy Warhol en Funko Pop. Sería realmente tremendo porque ya hemos visto a algunos de sus amigos acá, en este caso a Basquiat. Y hemos visto que también ya está en el Funko Verso Marilyn Monroe. Es un artista realmente tremendo. Y vemos acá cómo lo dejaron perfecto en su versión del Funko Verso. Es icónico verlo descalzo, verlo con su vestido de paño, manos en los bolsillos, gafas, súper relajado. Pero su cabello era totalmente original. Entonces eso también es tremendo. Este Funko Pop me fascina. Y pues hasta acá este segundo Funko Pop. El Funko Verso puedes completar Viales de exclusivos y más Despertos en Funko Pop 99 Fin Dedicado al Esther y el Aisha por hacer todo esto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!